bueno si les pasa que cuando les dejan presionado el botón de encendido no pueden apagar el celular porque les aparece esto pues simplemente que deben hacer deben dejarlo hundido por más tiempo así les aparezca ese coso del google assistant después les aparecerá la opción para apagar el celular así que no se preocupen no hay necesidad también desactivar el google assistant la clic clic suscríbete comenta y muchas gracias